Soy antropóloga social de la Escuela Nacional de Antropología, soy promotora cultural con más de 40 años, soy artesana y soy artista, me dedico también a la pintura. Y nací en 1952 en la Ciudad de México. Familia, vengo de una familia de escritores y de pintores. La UNAM empezó a hacer cursos propedécticos de orientación vocacional para que supiéramos hacia dónde ir. Me acuerdo que en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México nos dieron estos cursos y me dijeron que yo estaba enfocada, que mi orientación era hacia las ciencias sociales. Me enfoqué más a la antropología social, me gustó más, porque había mucho más relación con el trabajo de campo, había mucho más relación con la población, con las comunidades, y eso me atraía. Y entonces terminé la carrera de antropología social. Vamos a vivir a Cuituco y ahí construimos, empezamos todo un proyecto de vida. Muy importante porque construimos el Centro Cultural Vainas de Macondo y empezamos a utilizar ahí todas las técnicas que conocíamos y que en ese momento se estaban dando en la universidad con ingenieros y con especialistas con técnicas alternativas. Aprendí lo que es la vida del campo, porque inmediatamente como buena antropóloga me empecé a relacionar con la gente de allá, con las mujeres y con los hombres de allá. Y les sorprendía mucho ver a estos jóvenes que éramos nosotros en aquellos años, pues hace 40 años menos, con ese ímpetu, con esa energía y con esas ganas de conocer lo que era realmente la vida del campo y aprendiendo de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!